Nuestra época se caracteriza por la interacción tecnológica, especialmente con las pantallas. El televisor, la computadora, los teléfonos, las tabletas, el uso de internet, los chats, mensajes de texto, fotos que van y vienen. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esas interacciones no interfieren en las relaciones en la familia? ¿Cómo guiar a nuestros hijos a utilizar de modo seguro y positivo las pantallas? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a quedarse aquí, en este espacio, para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia, hoy con un tema que nos interesa a todas las familias, el uso de la tecnología. Y he invitado a la familia Gutiérrez, bienvenidos. A nuestro programa, los Gutiérrez, que nos van a hablar de cómo usan la tecnología en sus familias y lo que les ha funcionado. Daniel, ¿qué profesión tienes? Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Así que la tecnología es la herramienta de trabajo. Sí, así es. ¿Y Nancy? Yo soy ama de casa. Ama de casa, pero ¿tiene alguna profesión? Sí, sí, estudié tecnología dental. Tecnología dental. Y cuando ustedes se casaron, ¿ya eras una profesional? ¿Ya eran profesionales los dos? No, no. Bueno, él sí, yo no. Ok. Entonces, de hecho, la decisión por la que decidí sí casarme o decir que sí, es que él ya era empleado de la universidad. Ok. Entonces, para cuando decidimos casarnos. Y tú terminaste tus estudios después de casada, antes de que llegaran las niñas. Sí, sí, mucho antes. Y tuviste la ocasión de trabajar, ejercir. Ocho meses. Ocho meses. Y entonces llegó Dana. Gracias, Dana, por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos años tienes? Quince años. Quince. ¿Y qué estudias? Estoy en el primer año de preparatoria. De la escuela preparatoria, muy bien. Y Dania, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo once años y estoy en sexto grado. Muy bien. Ahora, quiero preguntarles respecto de la tecnología. ¿Ustedes cómo manejaban la tecnología antes de que llegaran las niñas? Bueno, por mi profesión, y como doy clases en eso, pues siempre ha habido una computadora en casa, una laptop en casa, siempre hubo. Este, televisión, teníamos, teníamos televisión, por ejemplo, también. A mí me gustaba mucho también como que desconectarme de alguna manera. Internet quizá no era... Cuando es desconectarte, ¿qué es? Es decir, mirar una película, eso. Sí, algo para relajarse, dejar de estar pensando en el estrés. Que al final del día, cuando uno llega a la casa, se olvida de las cosas y mira algo. Sí, estamos hablando de la época pre-internet, quizá. Exactamente, hace quince años. En la época pre-celulares, no teníamos celulares, entonces, era, digamos que esa era toda la tecnología que había, no existía como hay ahora. Ok. Y cuando llegaron las niñas, ¿se plantearon algo de esto? ¿O cuándo fue que se plantearon que debían pensar seriamente en cómo iban a manejar la tecnología? Creo que lo más de tecnología en el tiempo que llegó Dana, sobre todo, era la televisión. Sí. Ese era el... y como que nos gustaba mucho a los dos, entonces... Y que la tenían todo el día, a veces como acompañando para tener algo de... Más bien, ajá, que la de la comida o el tiempo de relax de la familia, pues era la televisión. Sí. Entonces, ella estaba chiquita y pues acostumbrábamos mucho que era una película, una serie. Entonces, como que cuando Dana llegó era la televisión. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver que el tiempo nos... Al menos a mí, como ama de casa, pues usaba yo el tiempo de alimentarla o de algo así. No convivir más con ella, sino poner la tele era más fácil. Como que eso fue lo que me hizo a mí como mamá, pensar, no necesito la televisión. Ok. Yo la tengo, pero no estoy en contacto con ella, no estoy interactuando. Exacto. Estoy interactuando con una pantalla. Y entonces, ¿qué decisión tomaron? Deshacernos de la televisión. ¿De veras? Sí. Adiós, televisión. A mí no me habían convencido del todo hasta una vez en que me di cuenta que Dana, de chiquita, vio algún comercial de chicles. Uno podría decir, ¿qué tanto puede haber en un comercial de chicles? Pero una pareja que se estaban besando porque estaban anunciando chicles. Y entonces, Dana de chiquita con sus barbies, sus muñequitas, jugando a que las muñequitas se besaban. Ajá. Y dije, caray, caray. ¿Y esto dónde lo aprendió esto? Ajá. ¿En qué momento? Y ya entonces su mamá me explica y le digo, no, pues esto no le está haciendo ningún bien a Dana. Y era muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. No le gustaba, en esa época ya llegaremos, ¿no? Pero no le gustaba leer. O sea, el tiempo, el poco tiempo libre, entre comillas, era pasividad, ¿no? Chicas, ¿y todavía no tienen televisión en la casa? No. No tenemos. ¿De veras? ¿De veras? ¿Y cómo hacen para estar? Porque sus amigas deben mirar series, películas, cosas, y ustedes no están al día. ¿No se sienten menos por eso? Pues, la verdad, no, porque, o sea, sí, es un tema de plática, las series, las películas, y no es que no veamos, sí, de repente sí vemos una película o alguna serie, pero pues hay mucho más temas de conversación con mis amigos. O sea, está también en las series de televisión, sí, también hablan de eso, y no es que yo aporte mucho, pero sí hay otras conversaciones. Lo que tú haces cuando conversan sobre esto es tratar de girar la conversación a algo de lo que sí puedes... Sí, 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 sí. O si sí he visto la película, pues sí aportamos, platicamos un ratito, pero pues intentar platicar de otras cosas. Ok. Así que no tienen televisión. Es monitor, cuando vemos algo, encontramos una ventaja en donde uno decide qué ver y a qué horas verlo, ¿no? Entonces, en el monitor de la computadora, muy de vez en cuando que tenemos chance de coincidir los cuatro, pues vemos algo, ¿no? Algo que uno ya lo ha seleccionado. Que yo ya chequeé en imdb.com, por ejemplo, ya vi todo el rating, ya vi la guía para padres. ¿Qué es eso, imdb? Imdb.com es una página donde tienen la clasificación de todas las películas, pero hay una sección bien interesante que dice consejo para padres. Y viene dividido porque si violencia, que si romanticismo, etcétera, y una descripción de todo lo que trae. Entonces ya uno decide si es apto. Entonces uno no necesita mirarlo antes, sino ya otros con buenos criterios, con criterios que están de acuerdo con una perspectiva bíblica, cristiana. Sí, exacto. Ya uno ya sabe si es apto para los niños. Ok. ¿Y qué de los celulares? No me digan. No, no me digan. Enseguida volvemos. Estamos en Más en Familia. Los niños son el corazón de cada familia y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal. Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal. Y seguimos en Más en Familia. Estamos con la familia Gutiérrez hablando de la tecnología y nos dijeron no televisión. Y ahora yo les pregunté, ¿celulares? Y las chicas, ¿no tienen celulares? No. ¿Nunca tuvieron celulares? No. Esperen, díganme, papá. ¿Cómo es el asunto con los celulares? Si es una herramienta para saber dónde están. Básica. Bueno, pues hemos descubierto que no la necesitan. No necesitan. ¿Por qué no necesitan celulares una niña de 15 años? Porque mamá está en casa, entonces mamá va por ella a la escuela, sabe sus horarios, entonces como que ella no necesita. Y si en dado caso hay alguna emergencia, pues hay una oficina en la escuela donde ella puede llamar a casa o me pueden llamar a casa para que yo acuda. O sea, yo tengo el tiempo, digamos que dedicado a ellas, ¿no? Entonces cualquier cosa no hay nada que me detenga para atenderlas. Ok. Eso hablando del celular como una herramienta para llamar por teléfono. Bueno, pero el celular es más que eso. Sí, mucho más que eso. Y las redes sociales y internet. A mí me sirvió mucho, doctora, que me invitaron a dar algunas charlas en la escuela, por ejemplo, de Iglesia de Monterrey, en el Vicente Suárez, me invitaron a darle una charla a los papás sobre el uso de las redes sociales, por ejemplo, igual aquí en la preparatoria. Entonces me he tenido que poner a investigar y encontré que la corazonada de mi esposa, de que eso no era del todo necesario, pues encuentro en la literatura, encuentro los riesgos que hay, las historias que hay. Y entonces pareciera que poniéndolo en balanza, pues es, pierde uno más de lo que gana con el uso. Ok. ¿Qué se pierde? Uno la interacción familiar, ¿no? Comunicación. La comunicación familiar. Tenemos amigos. Porque muchas veces uno llega, todos llegan a la casa. Exacto. Y cada uno está con su celular. Están comiendo y cada uno tiene el celular al lado. Y los tiempos muertos, o sea, los tiempos libres tantitos que tienes, no puedes preguntar, no puedes... ¿Cómo estás? ¿Qué pasó hoy? A veces no te enteras lo que ellas pasan porque estás en el celular. Y como mamá, yo sí tengo celular, pero a veces tienes que dejarlo a un lado porque esas cosas son importantes. Sí, las redes sociales tienen una demanda tan terrible de nuestro tiempo inmediato que nosotros no somos conscientes de esto. Ahora, ¿qué se gana entonces? Tiempo, sobre todo, yo creo. Tiempo de calidad, protección. Por ejemplo, yo no tengo que estar preocupado de que si Dana, quién sabe qué personas tendrá agregadas en sus redes sociales o que las estén acosando o que esté ella en peligro de alguna manera. Hay tantas historias que encontré cuando tuve que leer el tema, que la verdad sí da miedo. No es para que el papá o los que nos estén oyendo tengan miedo, pero sí precaución. Uno, por ejemplo, nunca dejaría... Hay una historia muy interesante. Uno nunca dejaría que al cuarto de nuestros hijos, que estén, por ejemplo, en una segunda planta, entrara cualquier persona que nos pide y le diéramos permiso de entrar a las habitaciones. No los dejaríamos. Exacto. Pero con los dispositivos lo hacemos. Claro, sí. Y muchas veces los hijos, sin ser conscientes, pues ponen un video ahí y ya. Exacto. O fotos, o fotos. O se toman fotos. Es muy común ahorita que las niñas a esta edad de 15 años, pues es normal hasta cierto punto que se tomen muchas fotos. Y es bien fácil subirlos. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Sí, sí. ¿Cómo vives sin celular? Al principio. ¿Tienes amigas que no tienen celular o todas tienen? Creo que sí tengo algunas, dos, tres, que todavía no tienen celular. Al principio, entrando a la secundaria, creo, los primeros dos años de secundaria, me dio la fiebre de sí querer tener un celular. Porque pues yo veía que todas mis amigas tenían teléfono. Y le pedías a tu papá cada ratito. Y por favor, y por favor, y por favor, y por favor. Me prometía muchas cosas. Pues obviamente no, pues mis papás se mantuvieron firmes de, no, no vas a tener teléfono. Pero después de un rato me dieron las razones y pues sí, no necesito el teléfono. Mi mamá, como dice, me dedica todo el tiempo. Entonces no es así que yo esté necesitando. ¿Y cómo haces con las redes sociales? Pues ahorita ya después de que pasé por ese, ese periodo que quería, que quería el teléfono. Y tus amigas o tus amigos te presionaban también. Sí, 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 de que daban a, por lo menos, este, hasta, no sé, para poder hablar contigo de repente. Sí, en un WhatsApp o en un alz. Sí, pero pues ahorita yo ya veo eso y no es así como que sienta la necesidad de tener redes sociales. Los veo. Ajá. A todos los, o sea, todos los días los veo. Y gente que tengamos así lejos, pues les puedo llamar por teléfono desde la casa o, o con el teléfono de mi mamá tal vez. Y se han acostumbrado a contactarse contigo de otra manera. Sí. O te sientes excluida del ambiente social por no tener acceso. Para nada, para nada, para nada. Y el entender así en, en sí, las redes sociales no me ha quitado nada, no he perdido nada. Sigo teniendo amigos, sigo teniendo muchos amigos. Las redes sociales no me han aislado. El no tener no me han aislado. Oh. Entonces no las, no las necesito todavía, siento que. ¿Y en qué ocupan su tiempo libre? Porque se preguntarán muchas veces los papás que están ahí, la televisión. ¿Qué van a hacer? Nos ayuda con el tiempo libre. ¿Qué van a hacer? Las pantallas. Y ahora, ¿qué hacen? ¿Qué aburrida es la vida? Pues, en lo personal, el no tener un aparato, me desarrolla el amor por la lectura. La lectura. Entonces, a mí me encanta leer. Yo puedo pasar horas leyendo. Sí. Treinta y tantos libros, vamos. Sí, está bien. Le tengo que hacer una. Treinta y tantos libros ha leído ya. Sí, le tuve que hacer una lista porque luego le compré un libro que me dijo, no, ese ya lo leí. Entonces me tuve que hacer una lista de los libros que lleva para que no se los duplique, ¿no? Sí, de los que me acuerdo. Ah, su primer colección fue, ok. ¿Y tú lees también, Dania? Pues, sí, sí, también leo. Después que tu hermana termina de leer alguno, ¿lo lees tú o cuáles son las preferencias? Si son adecuados para mi edad, sí los leo, si no, pues me espero un poquito y le digo a mi hermana que me los guarde un rato y ya después cuando ya tenga la edad, pues los leo también. Ok. ¿Qué tipo, qué género de lectura, qué lees? Me gusta, hablando así, pues, me gustan los religiosos. Me gustan los religiosos de historia. ¿Qué tipo de libros? Historias. Historias. Ajá, las historias de los personajes bíblicos desde diferentes puntos de vista me gustan mucho. Es decir, como historias noveladas. Sí, como noveladas bíblicas. Y ya hablando en temas que no son específicamente religiosos, me gusta mucho lo que es el misterio, detectives, aventuras, acción, este, o historias familiares, biografías. El romance casi no me gusta, ¿no? Ajá. No me llama mucho la atención. Ok, te gusta más lo que tiene que ver con acción. Sí, sí, acción, aventura, misterio. ¿Y qué libro estás leyendo ahora, en este momento? En este momento estoy, estoy leyendo uno religioso, de mi autora favorita, mi autora favorita cristiana, se llama Francine Rivers. Hace libros muy, muy padres, este, de historias de la Biblia. Ajá. Pero como ella se las imagina. Ok, basadas en las Sagradas Escrituras. Sí, claro que sí, claro que sí. Le pone todo el contexto. Investiga, todo el contexto. Sí, investiga el contexto, es lo que me gustó mucho de ella. Ahorita el que acabo de leer está en el contexto de después de la caída de Jerusalén, después de Jesús. Ajá. Entonces, ella investigó el contexto completo de costumbres de Roma, de lo que solían hacer. Así que de modo que cuando abres las Escrituras también te puedes saber cómo eran las casas, cómo vivían, cómo se movían. Ahora, los libros también están en las pantallas, Ingeniero Daniel. Y hay dispositivos. Y son más baratos generalmente. Sí, sí. ¿En qué lees los libros, Ana? Libros. La verdad no. Papel. Sí, sí, yo soy. Ella no le gusta. En el iPad tiene, le he comprado, pero no, dice que él prefiere el oler, el sentir. Le gusta el olor al libro. Le gusta, le encanta el olor al libro nuevo. Ok. ¿Ustedes son lectores? A mí me gusta leer bastante. Yo no tenía, digamos, el hábito, quizá porque no encontraba el tiempo, porque trabajaba mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora que tengo el tiempo, me gusta mucho leer. Sí, sí, o sea, sí. Y la lectura tiene algo que la imagen en las pantallas no puede proveer. Sí, claro que sí. Y es que permite desarrollar la imaginación, ¿verdad? Es decir, es muy diferente leerlo e imaginarse al personaje, a las situaciones con imaginación propia que que me vendan una imagen en la pantalla. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Uno mira una película después de haber leído un libro. Y sí. Yo estoy en contra de eso, sí. Sí, el ver una película. Por eso me gusta siempre leer primero un libro, leer un libro y después, si tiene película, pues sí, pero ya no es tanto con el amor. Ya la puedes criticar. Sí, sí. Claro que sí. Seguimos en Más en Familia. No se vaya. Aquí nos quedamos y regresamos en un momento. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las frutas son dulces por naturaleza. Estamos en Más en Familia, con la familia Gutiérrez hablando del uso de la tecnología. Y Dana nos decía del desarrollo de su gusto por la lectura. Qué lindo. ¿Y cuántos libros lees por mes? ¿O cómo depende de la longitud? Sí, yo creo que depende mucho de la longitud del libro. En lo personal me gustan los libros grandes. No me gusta que se acabe rápido. Sí, no me gusta que se acabe rápido, entonces me gusta leer libros grandes. Ok, qué bueno. Entonces, por mes yo creo que sí leería unos tres libros. Tres libros, fantástico. Y, Dania, ¿tú qué haces? ¿Cuáles tus hobbies, tus actividades favoritas? Bueno, a mí me gustan mucho como los legos. ¿Los legos? Y pues cuando estoy aburrida, como no tengo aparatos, me aburro, entonces desarrollo mucho mi creatividad. Es la que más se aburre. Sí, desarrollo mucho mi creatividad y empiezo a inventar casitas y cosas así. ¿Qué tienes? ¿Un balde, un bote, una caja grande de legos que se pueden hacer muchísimas cosas? Y también me gusta mucho tocar el violín. Es otro de mis hobbies. Antes de ir a la música, ¿qué haces con los legos? Es decir, ¿tienes una... diseñas, cosas? ¿Qué es lo último que diseñaste? Pues, lo último en eso fue una alberca, pero luego la... como venía en el instructivo así, lo hice tal como cual. Pero no, lo... quise hacer algo diferente y lo destruí. Hice una casa más grande porque pues me compraron otros y con más legos puedo hacer cosas más grandes. ¿Una escuela? Hice una escuela, varias casas, hice un carrito. Hasta mi figura hizo una vez. Ah, hizo su papá también. Porque tenía una piezita con ojitos y así yo... Oh, ok. Pues, me gusta inventar. Muy bien. Y nos decías que te gusta la música. Sí. ¿Cuándo descubriste el gusto por la música? Pues, hace como... será un año, dos años, que empecé con clases de piano. Me gustaron mucho, pero después lo dejé porque la maestra se había ido y pues ya dejé el piano atrás, pero agarré amor al violín y comencé a tomar clases de violín. ¿Desde cuándo? Hace un año. Hace un año. ¿En agosto? ¿Entró a la escuela el programa? Sí, primero en la escuela. Ah, en la escuela entró en tu programa de violín. Fue una maestra del conservatorio y daba clases. Y yo empecé ahí, aunque no avancé mucho porque fue nada más un bimestre. Y ya después de algunos meses, en agosto, este agosto, me metieron al conservatorio. Y ahora se convierte en una pasión. Ahora, sí, chicas, ¿ustedes saben cómo hacer trampa con la tecnología? Sí. Es decir, porque hay internet en la casa, ¿o no? Sí, sí. Y hay computadoras en la casa. Sí, hay una computadora general. Sí, sí, hay muchas maneras de hacer trampa. Desde borrar el historial hasta que no se den cuenta en dónde entré. Pero hace poquito, mi papá es ingeniero, entonces tiene muchísimas maneras de saber todo lo que hago. Todo lo que hago en la computadora, mi papá se entera por más trampa que haga. Oh, entonces le vamos a preguntar al papá. Denos un consejo porque aquí hay papás que no son ingenieros y que necesitan proteger a los hijos, incluso contra las tentaciones más fuertes, ¿verdad? Sí, claro. Yo les recomendaría a los papás, hay varias maneras, pero una, hay un programa que se llama Kaspersky Safe Kids, es gratuito, lo pueden descargar. Y entonces uno configura el control parental, en donde uno le dice a través del programa, esta computadora cuando entre este usuario solo va a poder entrar a esta página. Y si no puede entrar, porque Dana necesita una tarea y no puede entrar, ella le da click a un botón y me llega por correo a mí la solicitud y ya yo lo analizo y si le doy a aceptar. Así, a mi celular me llega a donde esté, entonces ya le doy a aceptar y ya le autorizo o no le autorizo en ese caso. Entonces la protege de muchísimas cosas. Así que ellas pueden acceder. Sí, hacer su tarea, imprimir, todo normal. Todo, pero está controlado por los papás. Sí, está controlado protegiéndolas. ¿Dónde tienen la computadora? ¿En qué lugar de la casa? En medio de la sala. Eso es importante. Sí, de hecho, mi casa es de dos pisos, entonces frente a las escaleras, bajo la televisión, la computadora, la pantalla se ve allí. ¿Por qué es importante? Sí, debe de tener acceso igual, cualquier pantalla que va a usar un niño debe estar accesible a cualquier persona, por seguridad. Para poder mirar. Sí. Y en realidad no hay secretos. No. ¿No les parece? No hay secretos en el uso de las pantallas. Ahora, Dana, Dania, ¿qué le dirían ustedes a chicos de la edad de ustedes que tal vez quieren protegerse, pero tienen una fuerte presión de pares? ¿Cómo vencer la presión de pares? ¿La presión de pares? Pues sí se puede, porque, por ejemplo, en mi edad es un poquito más difícil, porque, pues, todos tienen. Sí. Pero sí se puede sobrevivir, y en lo personal, a mí me gusta más una relación en donde yo puedo platicar con la persona, yo conozco a la persona, yo sé sus gestos, yo sé cuando está triste, yo sé cuando no está bien. En cambio, por chat, él puede decir que está bien y yo no me voy a dar cuenta. Y puede poner una carita. Ajá, y yo no me voy a dar cuenta si él está mal. Con mi familia yo puedo también, este, convivir muchísimo mejor sin los aparatos. Sí se puede sobrevivir. Claro, no está mal tener redes sociales, platicas más en la tarde, pues, que no los veo. Este, platico más con ellos en vacaciones, que no los veo también, ¿no? Ajá. Pero yo me voy más por las relaciones en las que yo puedo ver a la persona, yo puedo platicar con la persona. Y yo observo que tienen cierta firmeza, es decir, Dana me habla con aplomo. Sí. Y eso ayuda. Sí. ¿Cómo crees, Nancy, que conseguiste eso en las niñas? El hecho de razonar con ellas, hablar con ellas, por ejemplo, cuando ella estaba en la fiebre de quiero, 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 y la rebeldía, entre comillas, porque nunca se reveló, pero es sentarme con ella, explicarle, esta es la razón, y que ella llegó a razonar eso. De modo que puedas tener convicciones. Exacto, exacto. Daniel, dinos dos consejos para los papás en el uso de las pantallas. Investiguen, estén enterados de qué es lo que está pasando, qué es lo que está de moda en los niños, aprendan a usar la tecnología, no le tengan miedo, usenlo como un aliado para usarlo. La tecnología no es mala ni buena, la tecnología es una herramienta. Se puede tener en casa. Entonces, se puede usar para bien, hay que usarla para bien, nosotros vemos a veces cultos en internet, o sea, se puede usar para muchísimas cosas muy buenas. Claro que sí. Entonces, yo creo que es eso. Nos quedamos con ganas de conversar más. Hasta la próxima, nos vemos en Más en Familia. Más en Familia. Más en Familia. Más en Familia. Más enachen. Gracias por ver el video.